ahora mismo no es mañana ni pasado yo lo cojo donde quiera verde ya no le hago tiempo a la chanty porque son mía califa cuando quiere y todo lo que antes me respetan porque estoy frío nevera para el bajo bajo sencillo liso blanco y nueva era con lo que el limpiecito y la fragancia en la cartera soy la grasa negro y desde el kilo pinto guasa como en los tiempos de tego ahora mismo no no es mañana ni pasado yo lo hago donde quiera verde ya no le hago tiempo a la ya no le hago tiempo a la gente por borra borra la letra ya no le hago tiempo a la chanty porque son mía califa cuando quiere y todo lo que antes no hay entró mal del potro déjame yo ponerte el tic si con el tic para cogerlo ya no le hago tiempo a la chanty porque son mía califa cuando quiere y todo lo que antes me respetan porque estoy frío nevera para el bajo bajo sencillo liso blanco y nueva era con lo propio que el limpiecito y la fragancia en la cartera bárbaro es que está ahí y ya le que si lo sigue en verdad tú lo puedes seguir en verdad por lo que hace por parte ya no le hago tiempo a la chanty ponselo ponselo respira ya no le hago tiempo a la chanty porque son mía califa cuando quiere y todo lo que antes me respetan porque estoy frío nevera para el bajo bajo sencillo liso blanco y nueva era con los bloques limpiacito y la fraca y vamos a seguir eso dale con la grabación tú lo que tiene que montarte arriba porque se venga que tú no descansa negro y desde el kilo pinto guasa como en los tiempos de te punto colía con una salsa intenta caerme atrás de funda de batata yo era calentón y pico pregúntale a la que y la tima tanto después bárbaro un trance iba duro hay que el frío que pasó ahí la pita la pita hizo de que te raro fue la pita que dice de que raro se paró por dar la vez que es un perro ladrando vamos todo que que e e e e e e y eso sonó perro perro ahí fue este es el segundo perro chico muchachos fue un palo fue ahorita también dos palos ya pero esto suena eletro 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 está aumentado de colores 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 recién nacidos ¡Bárbaro! Pero veas que Leo no te escuchan ni él también me va embragando. Yo no entiendo, no me escucho. Está duro el estilo de verdad. Quieren ir a otro mundo, Leo. Quieren ir a otro mundo. Van para allá. De dónde quieren verlo. Los de México. Están que cantaron. Van para allá. No es mañana ni pasado. Quiero que lo que quieras verlo. Ya no le hago tiempo a la chantí porque son mía califa cuando quiere y todos los cantos me respetan porque estoy frío nevera. Con el bajo sencillo liso blanco y nueva época. Por lo creo que el limpiecito y la fragancia en la cartera soy la grasa Negro hoy desde el kilo pinto guasa Como en los tiempos de tejo que colía con una sasa Si intentas caerme atrás de fundes de batata Yo era calentón y pico preguntarle a la gaylatin Matando después del party Loco con la mari Cinco chantí caracoles que bajan de los yunari Matando después del party Loco con la mari Cinco chantí caracoles que bajan de los yunari Que Caracoles que bajan de los yunari Que Cinco chantí caracoles que Matando después del party Papá party papá party papá party papá party Papá party party Y matando después del party Papá party papá Eso está duro Eso está duro Tu sabes que alternándolo Cinqui conqui Suena durísimo Si, tú dándole party Vea Ahora soy yo quien tiene el juego Las chantí me ven y piden huevo No gato mi saliva y eso que yo no estoy bueno Pero Tengo un piquete que está del quilombo Y a la que yo le doy maña Pide que le dé de nuevo Cógelo al paso leo que son otros niveles De cachimán la bestia Yo siempre tengo mi bando Yo vengo de abajo Pero lo que a ti te pica Que corona es la vuelta Y ahora me sigo buscando Y si no son caracoles Es que no le hago tiempo Bajan de los Yunari Espreso los 500 Juntita con la marida Y visito pa' hacer bate Después del party Hay singe pero no ando en sentimiento Álvaro Ya no le hago tiempo a la chantí porque son mía califas cuando quiere Y todos los canter me respetan porque estoy frío nevera Por grajo, bajo, sencillo, liso, blanco y nueva era Con los crockers limpiecitos y la fracancha en la cartera soy la grasa Negro hoy desde el kilo pinto guasa Como en los tiempos de teco que colía con una sasa 70 KM atrás de fundes de batata Yo era calentón y pico Preguntaría a la gayla a ti Más tanto después del party Loco con la marida Y cinco chantí caracoles Que bajan de los Yunari Más tanto después del party Loco con la marida Y cinco chantí caracoles Que bajan de los Yunari ¿Qué? Loco con la marida Pero no que a ti te pica Que corona es la vuelta Y ahora me sigo buscando Y si no son caracoles Es que no le hago tiempo Bajan de los Yunari Es preso los quinientos Fundida con la marida Y visito pa' hacer bate Después del party Pero no ando en sentimiento Loco con la marida Subele en la chispeta Que yo con esta nota dale Te pego las tetas Ahora mismo es No es mañana ni pasado Despúralo Si no sonrear despachalo Leo RD Y llame ella en la casa Te estiman en la casa Papá Tiger Matón de matones On the body in the house Ya leo para lo que terminó Ahora Ya leo para lo que terminó Dama esa parte Alvaro 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 Si Tengo un complejo de pingota Si no son caracoles No se choca No crees que me liquean Me bucean No dos bocas Ya no se que hace coro Te muertes con mi favor Matando en una villa Tomando guillanas rocas Bueno loco Ay mi madre Suena duro eso Si loco Si loco Suena duro leo A ver si cambiamos el juego Si Si Es verdad Eso hay que tirarlo en alto Con Ki de una vez No No ese es así que va No no hay que meter a esos No pero le podemos dejar un chile algo así Claro O meteselo al final Una mitad con Ki sin Ki Hay que ser bacano y ya Es verdad No me esta con Ki No me esta con Ki No me esta con Ki Malvado Es verdad Vamos a solo mentir Hacelo i Vamos a ver Es verdad Así con Ki a ver Ya no le a tu tiempo a la chanta Y comienzo muy a calentar cuando quiere Y no lo gente el me respeta Munte del frio revera Pengrano bajo de un trillo Listo que fui nueva era Con locura del intencito Y no fraquella en la cantera Así la grasa El rollo del vino Pinto pasa No muerdo tiempo No me cuento por leo con una traza Desde esta academia atrás Es frente de patata Lloras calentos mi chico Preguntare a la quilla si matan Tengo un pedazo Y otro pedazo sin aquí No voy a subir tranquilo Wey que va a tener un segundo flow Porque la gente va a creer que mira Que te montan sin tutel Y cuando el coge entres lo insta Un flow, un de vuelta Osea tu sabes que se repite de que Después de lo que tu haces Que lo que se repite es Que lo que se repite es Esa repetición, quita esa repetición Y ponle un enganche Y nopa David Y no le hago tiempo en la chanty Porque son mía calefa cuando quiere Y todos los cantelos me respetan porque tu frío se vera Porque hago bajo sencillo y eso me un cuino en cajera Con los coques de la infinidad y la franicia en la cantera Soy la braza, el rollo del giro pito y guaza Como el tiempo hace segundo, se coló con una estaza Y donde esta cadena no te pundes de burtadas Y ahora calentó mi pico que apuntaría la guila en Tinquitán después del par Un poco con la maria y cinco chunty carcoles Que bajan de los yunaris Que bajan de los yunaris es así que vale